Ya estamos de nuevo con ustedes, recordamos el teléfono de directo 986-900-924 y recuperamos la conversación donde se la corte al alcalde de la ciudad. Sí, pero la publicidad es fundamental y hay que estar. Bueno, estaba por tanto en eso. Al final yo también lo que le quiero decir a Samuel es que yo voy a defender siempre esta ciudad y a la gente de esta ciudad, siempre contra quien sea. Y voy a defender siempre los derechos de Vigo y por tanto voy a defender la economía de Vigo. Y además creo muchísimo en esta ciudad y creo muchísimo en toda su potencialidad. Y yo pretendo que el Celta juegue no 50 años sino 100 años siempre, toda la vida, porque siempre jugó. Y es el Celta de Vigo además. Es el Celta de Vigo, se llama el Celta de Vigo. Y por eso creo que es tan importante. Bueno, planteaba después una cuestión relacionada con Letras, para que todo el mundo entienda porque Letras es un término técnico. Bueno, Letras era la escuela de música que daba clase y que da clase la escuela de artes y oficios. Vale, hasta ahí muy bien. Por cierto, unos músicos tradicionales, la escuela de música tradicional, magnífico. Yo creo que son los mejores del mundo. Venía una escuela de música tradicional de tantos y tantos instrumentos. Lo lleva Romaní, que es un músico que fue una parte de la historia ya, un escoprim, pero ya es parte de la historia de Galicia. De buen músico que es, con quien yo tengo una gran relación. Claro, lo que sucede es que, como las clases de Letras, de música, se daban en la escuela de artes y oficios, no se podía cobrar. Pero nosotros damos clase de música en la escuela municipal de música. Y la financiamos muchísimo, pero cobramos una cantidad. Pero la financiamos muchísimo. Y la pregunta es, ¿y por qué a la escuela municipal de música le cobramos una cantidad y a los que estudian en la escuela de música de Letras, que también es municipal, no les cobramos nada? No tiene sentido. ¿Dónde hay en el mundo escuelas de música gratis? Ningún sitio. Todo el mundo paga en esas escuelas de música. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Pues le pusimos el mismo precio que la escuela de música municipal. Aún así, Samuel, está enormemente subvencionada. Enormemente subvencionada. Es decir, está a la cuarta parte o a la tercera parte del coste. Pero parece razonable que el que reciba una clase de música, pues pague. Pero una cantidad muy pequeña paga, igual que en la escuela municipal de música. La podemos estar subvencionando en un 75%, un 70%. Pero algo tienen que pagar. Porque claro, no se entiende que en unos sitios, en las escuelas municipales, pague. Cuando hace deporte la gente paga. Y resulta que en la escuela tradicional no se pagaba nada. No, pues pusimos una tasa. Pero Samuel, muy bajita. Muy bajita. Cuesta más del doble, casi el triple, que esa tasa. Esto fue lo que hicimos. Yo no sé ningún sitio en el mundo donde las escuelas de música sean gratis. No lo conozco. Ahora, también le digo, son las más baratas de toda España. Las nuestras. La de aquí. Y fue lo que hicimos. Ponerle un precio muy bajito. Porque parece razonable, ¿verdad? Dice, estudian la escuela de música municipal. Van a la escuela de teatro municipal. Van a la escuela de danza municipal. Y pagan una pequeñita cantidad. Pero parece razonable. Poner una pequeña cantidad. Y van a la escuela tradicional, de música tradicional de la ciudad. Y es gratis. ¿Y por qué? No. Pagan y pagan un poco. Pero de todos modos, nosotros por renta, es y vimos. Las gentes de renta baja no pagan nada. Y eso sí que lo comparto. Claro que la gente, igual que en la beca de inglés, Samuel, pues no pagaste nada. Supongo. Porque hay los que tienen renta un poquito alta. El 15% y los que tienen renta alta, alta, el 25%. Por lo que cuenta Samuel, su renta no es alta. Y ya está. Y esto es lo que hay. Es una cantidad pequeña que se paga para ser exactamente iguales que los demás. Claro, no tenía sentido. Nosotros en la escuela tradicional nos estaba costando. Hablo de memoria y a lo mejor la cifra no es exacta. 350.000 euros al año. No hay gente cantidad de dinero. Bueno, pues de esos 350.000 los estamos recaudando, pues menos de la tercera parte. Aún así, seguramente nos cuesta más de 200.000 euros. Y esto es la cuestión, Samuel. Bueno, después con Ringo Estar, pues, no, nosotros vamos a traer a otras gentes, de decirle que vaya a Coruña y si alguien quiere que vaya. Pero hay una diferencia muy importante, Samuel. Ringo Estar en Coruña hay que pagar. Para ir a los conciertos en Coruña hay que pagar. Cantidades muy altas. Este tú uno, que es gratis porque se lo paga la Junta. Es gratis porque se lo paga la Junta. A los demás hay que pagar. En Vigo no. En Vigo vamos a traer a Maná, que es uno de los grandes grupos musicales del mundo. Y es gratis. Lo vamos a escuchar todos gratis. Y yo los conciertos de Vigo los quiero gratis. No quiero que la gente tenga que pagar. ¿Por qué, Samuel? Porque si tienes que pagar 70 euros, a lo mejor tú no puedes ir. Porque tienes 15 años y porque a lo mejor tus padres no te pueden dar 70 euros para ir al concierto. Por eso yo quiero los conciertos primero en Castrelos. Segundo, los quiero gratis. Y Maná es un gran concierto. Y vamos a traer a Rafael. Y vamos a traer unos grandes conciertos, que no quiero ahora empezar a singularizarlos todos. Y a Serrat. Yo soy un gran fan de Serrat. Y vamos a hacer grandes conciertos en Vigo gratis. Y esta es la parte más importante. Vamos a hacer las mejores fiestas de Vigo como nunca en la historia. Alcalde, dos apuntes. Ya tenemos fecha para la nueva representación de la Reconquista, fecha oficial. Y ya tenemos también, y es importante que la gente lo sepa, porque gracias a Lorenzo que ya nos acompaña, socorristas y enfucionamiento de las piscinas de Samil. Efectivamente, primero, Samil. Yo lo quiero decir porque es tan importante, claro. Es que, a ver, primero, las playas de España no tienen piscinas. Gratis. Nosotros tenemos en Vigo cuatro piscinas gratis. De agua dulce y gratis las cuatro. Segundo, tienen socorristas. Hay diez socorristas. Pues, esto que es una maravilla y que todo el mundo cuando llega por primera vez casi le parece increíble y preguntan cuánto cuesta usarlas, pues ya está en funcionamiento. Ni siquiera esperamos al verano, ya están operativas. Desde el lunes pasado, ya están operativas, con toda la seguridad, con los socorristas y todo preparado. Y lo quiero decir a la ciudad para que lo sepamos, porque yo quiero que valoremos la ciudad, que la queremos tanto, amigo, ¿verdad? Valoremos las cosas que tenemos. No hay una playa urbana en Europa como Samil, con los servicios de Samil y todos gratis. No lo hay. No lo hay. Tú puedes jugar allí baloncesto, puedes jugar futbito, puedes usar cuatro piscinas, puedes usar una pizza de patinaje. Es maravillosa la playa de Samil y es todo gratis. Pues las piscinas ya están operativas. Y pues está la reconquista. ¿Verdad? La reconquista, como el día que teníamos que echar a los ejércitos de Napoleón, llovía, pues decidimos dejarlos aquí unas semanitas más. Yo sé que a los ejércitos de Napoleón, que son todos vigueses y viguesas, Vigo les gusta tanto como nos gusta a los de los ejércitos populares, de milicianos populares, para echarlos, porque somos todos de Vigo, exactamente igual unos que otros. Y entonces cancelamos ese día y vamos a hacer el acto de la reconquista, de la expulsión y la representación teatral, en la Puerta del Sol, el domingo 6 de mayo a las 6 de la tarde. Vimos incluso cuando juega el Celta y los partidos del Celta. Y entonces el 6 de mayo a las 6 de la tarde. Retomamos la reconquista, hacemos la reconquista, echamos a los franceses y el año que viene volvemos otra vez a hacer lo mismo y a hacer una magnífica fiesta de la reconquista. Así que ya sabe todo el mundo. Este fin de semana la brincadeira en Bousas, y vamos a ir allí a pasarlo bien, pasear, tomar los bocata, escuchar un poquito de música. Y el 6 de mayo a las 6 de la tarde, la fiesta de la reconquista en la Puerta del Sol. En Bousas, Juanjo, muy buenas. Hombre. Buenas noches. Se está preparando palabra en Cadeira, alcalde. Buenas noches, Juanjo. Buenas noches. Aquí ya sabes, aquí estamos siempre al tajo. Oye, alcalde, una cosa. ¿Cómo tienes tanta pasta? Yo recuerdo en mi época bancaria como director del Banco Central, con mi director general y con un director general de la Caja de Ahorros, asistimos a un crédito de decenas de millones al ayuntamiento, porque no tenían dinero. No tenían dinero. Y ahora resulta que hay pasta por todos lados. Hay que gestionar bien el dinerito público. Madre de Dios. Porque la pregunta, hay más pregunta en eso, Juanjo. Sí, no, no. La pregunta es, hacían deuda, endeudaban el ayuntamiento, gastaban el presupuesto, ¿y en qué lo gastaban? ¿Qué obras hacían? Nada. Coño, si estás haciendo tú todo lo que no hicieron antes. Estamos haciendo. Muchas gracias, Juanjo. Claro. Muchas gracias. Por otro lado, estoy indignado con ese señor que vino de allá, de Allende de los Mares, que salió de aquí con una mano delante y detrás, la falta de educación cortesía que tuvo ayer en el partido. Él cuando vio que el estadio se levantó y os aplaudió a ti, a la corporación, ese tío sudaba tinta china y tuvo la poca delicadeza de que, hombre, no quiso sentarte a tu lado, que eso ya es un desprecio a la ciudad. No solamente a nuestro alcalde, que es nuestro alcalde, que no se le olvida él, que lo hemos puesto nosotros. Y después se siente a Carmela en una silla vacía y le dice que se levante. Este tío, este tío de dónde viene. Y los tira levitas que son de la diletiva, ¿se lo permite? Bah, mira, de verdad, de verdad, de verdad, bueno, que no tiene nombre, porque si no caliento la boca y se me va. Bueno, vamos allá. Vamos allá. La gente en Buzas pregunta y dice, porque claro, el paseo marítimo está hecho muy espantado. Lo vamos a arreglar, Juanjo. Pero claro, yo digo, coño, eso no es del alcalde, eso es de obras del puerto. Es igual, lo voy a arreglar yo. Pero bueno, yo quiero que tú públicamente digas que eso no te corresponde. No me corresponde. No me corresponde. Porque no me dicen, oye, o alcalde falle, ven, carretera, se nos dice, estáis tú que da pena. Claro que da pena, porque además, si yo ya me lo he pensado, va a haber una desgracia, porque está todo hecho unos forros. Entonces, bueno, si no hay saberlo a vosotros, bendito sea Dios. Pero que yo sé que no te corresponde a ti. Correcto. Bien, otra cosa y última. Tema, palco de la música. El otro día leí que ya habían dado los elementos estos, permisos, para el parque infantil. Sí. ¿Y el palco de la música? No, no nos lo dieron aún. Ya, ya lo sé. Sí, sí. Bueno, como esto sigue así, tendríamos que poner un palco portátil para la banda de música. Sí, 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 sí. Y bueno, nada más, decir que nos veremos, Paula, nos veremos en Bautra. Hombre, claro. Alcalde. Muchas gracias, Juanjo. Como tienes que andar de Relaciones Públicas, trae a Cristina, que me encargo yo de invitarlo. Ay, muy bien, muy bien. Estos días están así, un poco así, pero encantado. Ya se lo diré de tu parque. Te está viendo ahora. Juanjo, dile algo que te está viendo en el programa, está en casa. Cristina, que te traigan, que yo te invito y después te llevo a comer al Rocío, a la de Guillermo. Buen sitio, buen sitio. Hombre, hombre, vaya comida que ponen ahí. Bueno. Muchas gracias, Juanjo. Un abrazo muy fuerte, muy fuerte. Muchas gracias. Y adelante, y no decaiga. Muchas gracias. Un abrazo, amigo. Gracias, Juanjo. Bueno, en la primera cuestión, pues yo ya dije lo que tenía que decir, ¿no? Yo voy al palco porque soy alcalde y voy a seguir yendo en tanto sea alcalde porque es estadios municipales de la ciudad, es estadios de todos los que nos están viendo y yo estoy en el palco como alcalde y seguiré yendo y seguiré estando como alcalde. Pero a los palcos de fútbol se va a ver fútbol y animar al equipo. No se va a hacer otras cosas. Los campos tenemos que ir a ver el fútbol, aquellos fútbol, aquellos deporte. Y yo voy al palco a ver el fútbol y animar al Celta por encima de todo. A apoyar al Celta, que el Celta sepa que tiene todo el apoyo de la ciudad y todo el apoyo del alcalde. Y estoy allí y cuando estaban en segunda y no iba nadie al palco, yo estaba allí también. Y el alcalde estaba allí, por cierto, con tanto entusiasmo y tan a gusto como ahora. Porque es para eso. Y el resto, pues Juanjo dio su opinión, ¿no? Paseo de Bouzas. El paseo de Bouzas no es nuestro. Es un paseo, un paseo del puerto. Pero es igual. Yo tengo tantas quejas y veo que está tan mal que ya le di instrucciones al concejal Rivas para que lo arregle. Da igual que no sea nuestro. Yo no voy a dejar que el paseo de Bouzas siga deteriorando y esté deteriorado. Entonces lo vamos a arreglar, vamos a cambiar las maderas, las vamos a reponer y vamos a hacer, pues un arreglo para que aquello quede bien y la gente de Bouzas, la gente de Vigo que va a Bouzas, pues puede estar allí a gusto. Pero tiene razón, Juanjo, no es del ayuntamiento. Si fuera del ayuntamiento estaba arreglado desde hace años ya. Lo que pasa es que es del puerto y algunos creen desde otro partido político que así la gente puede estar equivocada y decir, ay, el alcalde no arregla esto. Yo en Bouzas arreglo todo y esto también y voy a arreglar esto porque no quiero que la gente de Bouzas esté paseando por un paseo con maderas rotas. Palco de música, palco de la música cedió. Palco de la música es un bien cultural muy importante en la ciudad y lo vamos a arreglar. Pero para arreglarlo tenemos que pedir permiso a Patrimonio Histórico de la Junta que nos digan que lo podemos arreglar y que nos digan cómo además, porque son los técnicos los que tienen que decir, nosotros los tenemos, pero la competencia es de ellos y lo dicen ellos y yo lo acepto. Es cierto que están tardando mucho, es cierto que se lo tomaron con calma y el otro día Juanjo, un señor, me decía que tenía que poner unos hierros y me explicó cómo tenía que hacer para poder usar el palco sin necesidad de patrimonio. Pues no, no se puede hacer nada sin patrimonio. Pero al tiempo también es cierto que ya nos dieron permiso, patrimonio para el parque infantil. Quiero hacer un macro parque infantil, ¿verdad? Para que cuando Adriana vaya a ver a los abuelos, ya tenga un parque infantil como el que tiene ella en Castreros, que es el de ella, porque el parque de Castreros es de Adriana. Y como yo estuve contigo con Adriana el otro día en el partido del rápido de Bouzas contra el Corusio, pues quiero que todos los niños de Bouzas tengan un macro parque infantil y lo vamos a hacer inmediatamente. Pero no puedo arreglar el palco, porque hasta que patrimonio histórico no nos dé permiso, no lo puedo arreglar. Y vuelvo a repetir con relación a lo del estadio que yo quiero al Celta en Vigo, porque el Celta es de Vigo. Y yo quiero que la gente de Vigo pueda seguir acudiendo al estadio, caminando como hacemos, paseando, disfrutando del estadio, disfrutando de la ciudad y disfrutando del Celta. Estamos haciendo un estadio monumental, fantástico, extraordinario, con dinero público. Es la más importante obra que se hace en ningún estadio público en España y en Europa, pagada con dinero público. Fíjese si le queremos al Celta, y si le queremos, porque el Celta son sus aficionados también, el Celta también es este chico que nos llamaba, este es el Celta también. Y yo quiero que haya un gran campo de fútbol. Y por eso, pues seguiré defendiendo a la ciudad y seguiré defendiendo los valores de esta ciudad. José Carlos, buenas noches. Hola, buenas noches. Escucha al alcalde, cuéntenos. Sí, hola. José Carlos, hola, buenas noches. Saludaros y felicitaros a todos por lo bien que estáis haciendo. Muchas gracias. Yo soy el hermano de Raúl, que al alcalde lo conoce mucho, y Maricarmen. Y bueno, yo de vez en cuando, porque no ando por el centro como anda mi hermano, que es un andarín. Bueno. Yo era solo la rampa, la rampa de la calle Mondariz. Yo soy el de la calle Mondariz, del Square Garden de Nueva York, cuando la pista de baloncesto, que rompían al gafo y tal, y eso está perfecto. Eso ya es, bueno. Y gracias por todo y tal. Muchas gracias. Pero nos quedó la rampa. Nos quedó la rampa, lo sé, lo sé. La rampa que yo había, que era... Me tienes que dar un poquito de tiempo para la rampa. Y había el... La duda en que hiciera el colegio, aunque fuera del colegio, aunque fuera de quien sea. La rampa es súper necesaria. Sí, sí. Yo la estuve necesitando y, por desgracia, ya no la necesito más, porque mi mujer se acabó y, bueno, y eso es la pena. Pero tendrá que seguir luchando igual, porque es necesaria. Yo estaré contigo en eso, José Carlos. Y entonces, y creo que eso simplemente era ir a visitarlos otra vez. Muchas gracias. Y también un minuto solo. Adelante. Lo del mexicano, que no estamos en México, al señor ese, estuve yo a punto de ir al sentarme allí, donde Carmela, al sentarme yo. Y no levantarme. Porque ese señor es un verdadero maleducado. Y no porque lo haga con el alcalde de Vigo. Como persona. Como persona. Y yo escribo, escribo muchas veces en Carlos al director, en todos los diarios, incluso en el país, y lo pongo a hacer de un burro. Porque es un verdadero maleducado. Y si tiene algo que objetar, que me lo diga, por el periódico de Vigo. Porque hay que defender al alcalde. Y a que lo nombramos el pueblo. No, no él. ¿Entiendes? Que los negocios no se hacen aquí en México. México, yo lo conozco, y eso no es un país. Bueno. Bueno, se acabó. Algo más. Perdonad. Nada. Hasta luego. Por eso estamos. Muchas gracias, José Carlos. Buenas noches. Bueno, yo le quiero decir primero a José Carlos que muchas gracias por las felicitaciones. Y sí, sí, ahora ya lo sé, ese hermano de Raúl. Hasta ahora no me daba cuenta, ¿no? Pero ya si tuve la familia ahí. Yo lo quería decir con respeto a la rampa. Calle Mondariz, José Carlos. Yo lamento mucho lo de tu mujer. Acabo de saberlo ahora. Pero tienes que darme un poquito de tiempo. Es decir, nosotros tenemos tal magnitud de obra para hacer y tantas cosas para hacer que es cierto que el tiempo se me escapa, se me escapa. Es decir, yo llevo ya muchos años de alcalde, pero tengo la sensación de que empecé ayer porque hicimos mucho, 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 mucho. Pero hay que hacer mucho, mucho, mucho. Y una ciudad no puede parar nunca. Entonces nosotros estamos en una ciudad, como tenemos una buena estructura administrativa, un buen equipo político, tenemos mayoría, sabemos lo que queremos hacer, nos apoya prácticamente toda la ciudad. El apoyo de José Carlos, que yo le agradezco tanto. Pero, por ejemplo, la calle Mondariz y esta rampa, la vamos a hacer. Pero yo necesito un tiempo para hacerla. Porque hace un ratito, con la avenida, la provincial, es que desde lo que lo presentamos ahora pasó más daño y medio. ¿Verdad? Y aún queda un mesito así para que empiece la obra. La administración es muy lenta. También debo decir, aunque sea una cosa aburrida, hay una nueva ley de contratos que entró en vigor hace un mes y ya todo va a ser mucho más rápido. Vamos a aprender bien a usarla, los funcionarios están aprendiendo y ya todo va a ser mucho más breve. Y yo estoy feliz con esto. Porque a mí me comía la impaciencia. Cuando decimos aquí que si a alguien, calle Colombia, ¿te acuerdas? Y llaman otra vez. Y llaman. Y claro, tienen razón. Porque estamos en ello. Y venga, papeles, papeles, papeles. Ahora todo va a ir mucho más rápido. Y yo, José Carlos, te digo que vamos a arreglar la rampa. Me tienes que dar un poquito de tiempo, pero yo te garantizo que arreglamos la rampa. Nos da tiempo a una última cuestión. El alcalde, Emanuela, le dice, siendo prácticamente imposible contactar con usted mediante el programa, le escribo este mail. Ya lo envía el programa e incluso al ayuntamiento. Mi consulta o queja es Rúa Asá, paralela a Rúa Asá-Monte. Aquí es bastante agresado cruzar la calle por la gran cantidad de curvas con poca visibilidad. Las personas mayores que viven en su gran mayoría en esta calle lo tienen bastante difícil. Dígame, señor alcalde, si en un corto o largo plazo tiene algún proyecto con respecto a garantizar la seguridad en esta zona. Muchas gracias. Un saludo. Bueno, pues primero le agradezco mucho. ¿Cómo se llamaba? Manuela. Manuela. Primero le agradezco mucho el que lo planteen y el email. Pero yo agradezco mucho a la gente que interviene en el programa, que nos envía emails, porque este programa es importantísimo para la ciudad. Yo recibo ideas, las doy, hablamos. Es una... Ahora, yo se lo cuento a todo el mundo este programa. Cuando estoy en los sitios, el otro día que estuve en la cena con el rey, con el presidente de Portugal, yo cuento este programa, porque esto es un modelo de hacer política. Ahora hay que ser valiente y abrir micos, ¿eh? Hay que ser valientes, como hacemos tú y yo, y abrir micos y que la gente diga lo que quiera decir. Pero, ¿qué vamos a hacer? Déjame que lo estudio. Yo lo voy a estudiar, voy a ir por allí, lo vamos a ver y te contesto. En un plazo muy breve de tiempo, yo te doy contestación. Que, por cierto, teníamos que hacer un programa un día de dedicarle diez minutos a que diga cosas que hicimos, que hicimos, que hicimos, que nunca me da tiempo a contestar. Porque yo le digo a todo el mundo, voy a contestar, y las arreglamos, y pues no me da tiempo a contestar. Pero estudiaré la situación de esta calle y en uno o dos programas hago un proyecto público para arreglarlo. Alcalde, buenas noches y muchas gracias. A ustedes ya lo saben, el próximo jueves aquí, Vigo de Cerca. ¡Suscríbete al canal!